Estos caballeros no solo son unos artistas, sino que también le dan propósito, le dan misión y se inspiran en la Asociación Costarricense de Esclerosis Múltiple. Es el regalo del arte para una asociación que recauda fondos y yo quiero que ustedes sientan, y si no esto los transporta a un sábado, a un rascacielos, al mar, a un beso, a un brindis por la vida. Vamos a conocer a Roberto. Primero vamos a conocer a Roberto. Bienvenido a 94.7. Muchas gracias, pues muy alegre de estar aquí y de poder compartir con todos. Una delicia de disco. Tenemos varias piezas y me encanta la vitalidad. Es un disco y el eslogan de trío dice sonido, ritmo y ensamble. Pero este disco que se llama Light at Night, en general que tiene jazz, rock, pop, new age, ¿qué más? Bueno, la idea con el disco era básicamente jugar con muchas vertientes musicales, porque así mismo los tres que componemos el disco, cada uno tiene su influencia. Entonces efectivamente hay pinceladas de jazz, de pop, hay una influencia muy marcada electrónica, e igualmente también hay música un poquito más suave, como chill out, deep house. Así que prácticamente estamos acaparando mucho de los estilos musicales. Es casi que la entrada a la fiesta, el clímax de la fiesta y luego ya el momento en el que todo el mundo se está acomodando y disfrutando de la bebida o tal vez de la cena, tiene como el mismo disco, tiene como su subida y ya su meseta para quedar ahí tranquilos con el chill out. Exactamente, exactamente. La idea es esa, o sea, poder motivar mediante la música a la gente y que tanto esté un extremo que es el donde uno quiere bailar, saltar, gozar, disfrutar de la vida, y está el otro extremo que es cuando uno quiere ya relajarse, estar pues en una connotación más tranquila y disfrutar a sí mismo de los sonidos y toda la amalgama que se logra con la música. Y estamos escuchando esto porque estamos en la mañana y quiero que esta entrevista les entre de forma vital. También tenemos a Esteban. Esteban, bienvenido, 94.7. Muchas gracias por la invitación. Este disco tiene un propósito, un propósito carguísima. Compártanos. Bueno, el disco, bueno, lo hicimos porque nosotros tres tenemos una amistad de años que nos caracteriza, este, y bueno, aparte del placer de hacer música que es lo que nos gusta, aunque somos de personalidades diferentes, pero nos complementamos en una sola disciplina, lo que es música. Y sobre todo cuando Roberto, que es este, digamos, como uno de los componentes más importantes del trío, nos explicó que partes de las ganancias van para ayudar para la esclerosis múltiple, me pareció muy linda y noble la causa y no hay nada más hermoso y más edificante como ser humano poder ayudar a través del arte, a las personas que tal vez están pasando por un problema de salud y me he identificado mucho con esta causa. Nosotros, mejor dicho, por esta enfermedad que desgraciadamente no tiene cura y estamos tratando de ver cómo mejoramos la calidad de vida de estos pacientes que no les están pasando bien, ¿verdad? Y tal vez con nuestra música llevar un poco de alegría y positivismo dentro de todo, a mal tiempo buena cara. Entonces queremos plasmar en nuestra música ese positivismo, es decir, hay una esperanza, no la pierdan. Entonces eso es lo que queremos transmitir con el disco del trío y parte de las ganancias de las ventas del disco van destinadas a la asociación de esclerosis múltiple. Bueno, y después de la pausa les voy a seguir presentando porque el tercer músico está de camarógrafo multifacético, así son músicos. Ellos parece que tienen como este don que se pueden conectar a varias cosas a la vez. Y por el lado de la música, cuéntenme por ahí, Roberto, ¿cómo les podemos ayudar? Bueno, pues la idea básicamente es al adquirir el disco Light and Night. ¿Y a dónde lo adquirimos? Sí, en todas las tiendas, Vértigo, todas las tiendas del país en Vértigo, ahí lo pueden conseguir. La idea es que con el disco parte de las ganancias sean efectivas para ayudarles a la asociación. Entonces, pues esa es la idea, apoyar, dar un material fresco, totalmente costarricense, pero paralelamente el bien social que se quiere hacer. Light at Night se llama, esto es de trío. Sí. La carátula es azul, tiene tres caballeros vestidos de negro sobre como un asteroide en el espacio. Algo así, algo así. Y cuando entramos a Vértigo, podemos preguntar por cuál es el disco que está colaborando con la asociación costarricense de esclerosis múltiple. Claro, con solo que digan Light at Night o trío, sonido, ritmo y ensamble, que es el nombre, digamos, completo del grupo. Ya con eso ellos los pueden asistir para que lo puedan adquirir y disfrutar. Igualmente también invitar a todos que si quieren ver las noticias o todo lo referente al disco y a los futuros videos musicales, nos pueden seguir en Trío CR Música, todo pegado en las redes sociales, Trío CR Música. Perfecto, bueno, talento y filosofía, eso es lo que hace que los músicos tengan propósito y que la música llegue más allá que simplemente a los oídos. A veces llega el corazón, al alma y mueve montaña. Gracias por ver el video.